hola cómo estás espero que muy bien bueno hoy simplemente quería comentarte acerca de las graduaciones de los lápices de grafito los lápices de grafito tienen como algunos son con un grafito interno más blando y otros más duros si nosotros tenemos en los lápices unos números y unas letras mira los h se dividen en dos vamos a empezar a orden como en dos grandes grupos los h y los b estos son blandos si todos los que de acá en más le sumamos números y cada vez son más blandos y los h para este lado cada vez son más duros cuanto más dura es una mina pinta o colorea o marca o traza más suavecito con un valor se dice en arte alto quiere decir que es un gris clarito en cambio los b cuanto más alto es el número más oscuro pinta o sea que el valor es más bajo se dice también en jerga artística entonces los b cuando vos querés hacer algo bien bien oscuro vas a buscar un lápiz por ejemplo 6b en este caso esta cajita trae varios pero el 6b es bastante común bueno te voy a pasar a contar ahora como ya 2h al tacto es duro resistente nunca voy a lograr con este tono a hacer un negro de color si negro de color olvídate lo que dije negro profundo si ves este es el máximo que me da incluso hasta en la superposición es el máximo d oscuridad que voy a tener después tengo el h al tacto ya se siente más blando y la superposición va a ser un poco más oscura yo estoy haciendo la misma presión que hice con el anterior un poquitito más oscuro que el anterior pero bueno no hay tantísima diferencia y ahora empezamos con los b ya al tacto obviamente se sienten se van a sentir cada vez más blandos también es verdad que cuando trabajamos con los lápiz b tenemos más riesgo de de mancharnos y manchar la boca y ahora el 2b este es el lápiz que comúnmente vos lo vas a ver y dice 2 en los lápices comunes que no son de dibujo huesos y es el lápiz de la escritura y en muchos países usan lápiz para escribir para estudiar incluso miran acá tengo me falta el 3b no sé por dónde anda pero como ves ya hay un salto muy grande y sigo trabajando con el 5b para que es importante tener dos o tres graduaciones diferentes de estos lápices y porque cuando vos quieras hacer un plano bien oscuro no tengas que esforzarte tanto pero mira yo te voy a mostrar entre pero el 6 y el 5 tampoco no es que hay tanta diferencia y acá tenemos un 7b este ya resulta hasta como una carbonilla se siente al tacto un montón y tengo el 8b que es el más oscuro casi un negro pleno bueno como ves acá hay como una degradación entonces cuando yo quiero colorear o sombrear mejor dicho no colorear este un trabajo que quiero hacer en diferentes grises bueno directamente lo puedo hacer así con distintas gradaciones cuáles te recomiendo que compres y por ejemplo yo te diría que un 2h el 2b seguro lo tenés porque es el con el que comúnmente dibujamos un 4b y un 6b y con eso ya te podés manejar bastante bien y si conseguís un 8b genial porque vas a tener este negro de color bueno esto es simplemente para contarte cómo son las graduaciones de los lápices y para qué se usan adiós muchas gracias y nos vemos ah ah